Valencia desarrollará un proyecto piloto entre el 10 y el 5 de mayo en el que se analizarán las consecuencias personales, económicas o medioambientales de trabajar cuatro días a la semana. Este proyecto piloto se hará sobre todo con el personal funcionario. No se trata de un programa de reducción de jornada. Eso no es cuestión nuestra. Eso es cuestión de patronal, trabajadores y negociación. Se trata de hacer una prueba. Se trata de hacer una experiencia. Se trata de un ejercicio de innovación. Yo creo que no, porque afectará, si será con los funcionarios, y a las cosas de funcionar todo va muy lento, y trabajando encima cuatro días, pues bueno, más lento todavía aún. Hombre, yo creo que si va bien y funciona bien, perfecto, porque por lo menos la gente también tiene un poco de vida particular, no solamente trabajar, 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 desde un punto de vista. Se hace las mismas horas, bueno, se hace menos horas, se gana el mismo sueldo y funciona todo perfectamente, pues yo lo veo bien. O sea, ahí se puede hacer de todo. Si te puedes organizar el plan de trabajar continuo y luego tener más tiempo libre seguido, pues estupendo. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha explicado que el objetivo de esta prueba es saber si esta reducción de jornada laboral tiene beneficios en la salud, el medio ambiente e incluso en la productividad. De momento solo se trata de una prueba. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha explicado que el objetivo de esta prueba es saber si esta reducción de jornada laboral de la salud. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha explicado que el objetivo de esta prueba es saber si esta reducción de jornada laboral de la salud.